¡Suscríbete al canal! 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 arroba sale tupper, nadie más había ocupado a ese usuario, así que está muy bien. En Twitter sale tupper, en Facebook sale tupper, en canal de Telegram sale tupper, menos el mail que es arroba sale tupper o que sería. Sí, porque el oca está ocupado. Fumando, no es por el amor. Sí, sí, sí. Y por supuesto recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos, poner para que te aparezcan las notificaciones, me gustear, comentar, compartir. Mandarle a gente decir, mirá lo que están haciendo, que guau. Mirá que bueno sale tupper, mirá que bueno. Putear también sirve. El algoritmo te ayuda, vos querés ponernos cosas espantosas, ayuda igual, ¿eh? Por supuesto, bienvenido sea, siempre lo decimos, la gente que quiere putearnos, las puertas están abiertas. Los algoritmos están abiertos. No sé qué tuvo que ver el sonido que mandó Cavi, pero bueno. Es de Libra Asociación, me gusta, yo te banco, Javi. Sí, vino drogado, él también. Bien. ¿Cómo fue su mudanza, señor Juan? Un horror, pero bueno, como toda la mudanza. Pero vivo, estás vivo. Sí, estuve a punto de tatuarme de soltarme en la espalda, ¿viste? Por los objetos. Claro, porque tenés que ir largando, y largando, y largando, pero... Qué bien. Sí, no me alcanzaba un tupper para tirar todo. Bueno, pero hiciste una buena suelta. Hiciste yo, admiración profunda de toda la suelta que hiciste, me parece muy desarraigado de tu parte. Bueno, atenderemos. Gracias. Estoy viviendo en una pieza y tuve que desarmar una casa. Claro. Comprimirla. Claro. Estamos ahí negociando con la gata que se adapte al mismo espacio. Claro. Bueno, ese es otro proceso. Otro proceso de adaptación con los animales en los nuevos hogares. Bien, bueno, tenemos un gran programa por delante, muy diverso como siempre, así que quédense atentes. Entonces, ahora vamos con un video que hicieron Esteban y Robert que tiene que ver con las tomas en Guernica, que más adelante vamos a tener una entrevistada, si todo sale bien, que tiene que ver con esto. Así que, primera parte de Saletapper, vamos con el... Si, Piberte, Telecentro. Sí, vamos a ver. Vamos entonces con el primero de los videos con las tomas de Guernica. Es como si fuera una receta de cocina, pero de una toma. Para tomar esta tierra, yo le dije a Pato, tenemos que llegar a las 2.000 personas que hay terreno para esa cantidad de familias, ¿no? Sí. Por empezar, esto no es un terreno, no es propiedad de nadie, es fiscal. Lo primero que hay que hacer, cada uno tiene que tener su casilla, porque si uno no invierte en una casilla, porque no tiene la certeza de que va a tomar el terreno, entonces se debilita. La luz hay que enganchar el mismo día que uno toma la tierra, tiene que haber gente preparada ya con los ganchos para subir y enganchar, y poner por lo menos un poste de tirante 3x3 dentro de los lotes para tener ahí la luz con un enchufe. Después se va extendiendo, ¿no? Y bueno, estoy a total y entera disposición del grupo como abogada para poder representarlos en cualquier inconveniente que surja a nivel jurídico. La idea es de que uno le diga a la autoridad, no, se queda de forma pacífica dentro de lo que es su casa, no, esta es mi casa, sigue listo, el predio puede ser tomado, pero la casa es de cada uno. Si yo me he dos meses para tomar, pero lo haremos organizadamente. Tengan fe, tengan confianza, que ahí vamos a vencer directamente. Bueno, ahí veíamos uno de los videos de los pasos a seguir para una to... de... toma, una to... un linda montaje realizado por Esteban. Sí, por Esteban, con unas plaquitas muy lindas, muy bello video. Bien. Ilustrativo. Ilustrativo, sí. y vamos a estar hablando sobre eso en unos minutos, en un ratito. Bien, pero nos metemos, nuevamente volvemos hacia una columna que habías empezado a desarrollar, Flor, muy interesante, que no lo había dicho hasta acá, que tiene que ver con el surgimiento de las bandas de metal en Argentina. Habíamos visto la primera parte durante los ochentas, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora, ¿qué vamos a ver o qué nos trajiste? Y ahora vamos a continuar con este legado del metal pesado argentino en lo que fue en la siguiente década, en la década de los noventa, con el gobierno neoliberal de quien no vamos a mencionar, obviamente, para no tocarnos las partes. En vivo. Y evitar eso. Hola, mala suerte. Pero sobrevivió al COVID. Yo me la toco igual que no. Hola, hola. Recordemos que ella entra al metal por su mamá, que es un dato espectacular. Sí, la Elizabeth que se llamaba Patricia. Bien. Mi Elizabeth. Mi Elizabeth. Qué bueno, desde chiquita ahí metía el metal en nuestras casas. Bueno, y esta segunda parte que tiene que ver con la década de los noventa, bueno, que culmina en el 2001 con lo que fue la crisis del 2001. Bueno, acá tenemos justamente B8, es como la cabecera de esa pirámide que es el metal pesado argentino. De ahí se desprendió toda la que es la primera parte de bandas de metal pesado argentino. Yo, para mi análisis en particular, de mi tesis, tomé cuatro bandas y de ahí en más obviamente siguieron todo otro, un legado extensísimo de bandas de metal pesado argentino, pero las que yo tomo también como muy icónicas que además se desprenden de los integrantes algunas de B8, es Orcas, Hermética, Malón y Alma Fuerte. Bueno, los que más o menos conocen al alguito de metal saben que Iorio es muy importante en esta trilogía digamos del metal, él es el líder de B8, cuando se separa B8 se forma Hermética y después Iorio cuando se digamos se separa Hermética va a surgir Alma Fuerte y también Orcas por ejemplo se forma a partir de Osvaldo Civile que también pasó por B8 en algún momento así muy rapidito forma Orcas Malón también se forma a partir de quien fue el cantante de Hermética O'Connor y bueno Alma Fuerte a través de Iorio las características que toman estas bandas ahí nos vamos aclimatando ahí nos vamos aclimatando bien, un poquito vamos metiendo las características justamente que toman es que empiezan como justamente ya con B8 estaba como esta primera ya fortalecimiento de lo que es más hacia la identidad metalera en cuanto a estética en cuanto a letras en cuanto a sonido y con estas otras bandas con Hermética en particular que es la que les sigue es cuando se solidifican todavía más estas características principalmente en sonido ya empieza a tener como un sonido mucho más duro mucho más ruidoso las letras empiezan también tienen algunas modificaciones como por ejemplo lo que es el tema composicional empiezan a haber unos ribetes un poquito más poéticos principalmente de la mano de Iorio y mejor calidad de grabación mejor es calidad obviamente va avanzando el tiempo igual es algo también un poco que caracteriza esta cuestión que hablábamos esta pertenencia a la clase trabajadora de los músicos así que muchas veces la calidad inclusive en vivo tal vez no era de lo mejor uno por la época y otro porque también no es que tenían la plata para comprarse los mejores equipos ellos mismos eran sus propios plomos armando todo lo que era el show en vivo entonces bueno ese primer disco de Hermética es inaudible es inaudible hay algunas versiones que empiezan a estar remasterizadas pero bueno hay cosas que son muy difíciles bueno un detalle que quería introducir sobre esta cuestión de cómo se van modificando las letras y esta beta más poética que empiezan a tomar bueno con Hermética después con Mucho con Alma Fuerte también de la mano de Iorio y es que un datito que capaz mucho no se sabe es que esta beta más poética de Iorio se vio muy influenciada por quien fue su compañera y esposa Ana Mourin que era poeta y escritora y Iorio empezó a perfeccionar mucho su prosa a partir de la influencia de ella quien lo digamos le enseñó a leer le enseñó a leer otras cosas le enseñó a escribir por ahí lo iba corrigiendo claro pero bueno fue muy bueno en lo que hizo pero bueno también es importante destacar esta importante influencia que tuvo de Ana Mourin que a veces queda como un poco en las sombras como suele pasar a veces con los roles de algunas mujeres hay que mencionar algo también es que no estamos hablando del mismo Iorio que hablamos actualmente si eso vale eso vale esa aclaración a semblanza a reivindicación claro y el señor que es un poco nacido si principalmente bueno capaz para los que son más jóvenes no era el mismo Iorio de la juventud y también de su primera adultez con el Iorio de hace un par de años que viene como teniendo una postura política muy distinta a la de sus orígenes hay muchas posiciones sobre bueno por qué hay muchas cuestiones a nivel de su vida personal que se fueron modificando con el paso del tiempo y bueno que se embocaron en que hoy es un señor con algunas declaraciones un poco polémicas más cercanas alto facho bueno un poco facho pero bueno es un zarpado pero si yo está bien pienso lo mismo pero cuando claro claro sí digamos en los hechos sí más cercano a las derechas a digamos a los sectores militares a la iglesia y demás y bueno claro entonces algo muy contrario a lo que era el primer Iorio pero bueno en fin lo que justamente lo que tenemos en esta época en la década de los 90 una década que en los primeros o sea veníamos de una década de los 80 muy difícil hiperinflación endeudamiento militares y demás como ahora bueno sí todo vuelve todo vuelve en los 90 los primeros años si bien parecía un poquito estar recomponiéndose no dejó digamos de haber estos fenómenos que acontecen en nuestro país hiperinflación pobreza desigualdad desocupación en esta época es donde se se lo denomina como el periodo neoliberal ¿no? se pone como más fuerte las premisas del conceso de Washington mucha implicancia en las decisiones políticas y económicas del país de la mano del Banco Mundial del FMI y bueno obviamente la industria nacional caidísima mucha desocupación y demás bueno las letras del metal pesado argentino hablaban de toda esta situación como también como dije recién y como mencionábamos la vez pasada esta pertenencia de clase una clase trabajadora y que era la principal víctima digamos de todas estas situaciones de la exclusión de estas políticas regresivas para la clase trabajadora y demás afectaban su vida cotidiana y las letras de las canciones daban cuenta de esto y traje algunos ejemplos de estas bandas justamente que vamos a que estamos analizando y una de ellas es el caso de Orcas Orcas es una banda que si no la han ido a ver recomiendo muchísimo ay no nunca la esperan es una banda quizá no se note pero ella se le iluminó la cara es una gran banda para ella mi amigo porque salís con una energía tremenda es una banda que bueno bueno también importa cuando podremos cuando podremos si esa es una a volver a ser poco es como algo increíble yo no me imagino cuando la mudanza un vaso de Salón Pueyrredón me sentí tan sucio un vaso además bueno Orcas pone como mucho en todos los recitales en el metal igualmente la escena del recital el momento del recital es en el que más se pone en evidencia y se plasma esto que decíamos que las letras o que la música del metal tiene que ver con una especie de catarsis bueno en el espacio del recital esto se materializa se canaliza a través del cuerpo y se vuelve algo real algo que tiene que ver con lo kinésico lo kinésico tiene que ver con lo corporal y con el movimiento y entonces bueno con el pogo con el saltar con el cantar bueno en Orcas es una banda en la que eso está muy presente no solo de parte del público sino también de parte de la banda y se ve como mucho esa comunicación entre ambos y esa fusión bueno es una muy buena banda tiene mucho este concepto del aguante que hay en el metal que también lo podremos ir desarrollando que son tal vez como valores fuerza un poquito más característicos de la identidad metalera bueno en fin Orcas identidad metalera identidad metalera bueno Orcas identidad metalera Orcas tiene su álbum Vence de 1997 y una canción que se llama Argentina tus hijos y bueno y vamos a escuchar un poquito como pinta este paisaje de los noventa yendo yendo Argentina y una canción de los noventa en el país de la ciudad y en el país Popular, manifestación social, y bueno, toda esta bronca puesta en letra y puesta en sonido también, puesta en musicalidad. Quiero decir, perdón que te interrumpa, pero que hay mucha gente, muchos compañeros de la Casa Cultural Víctor Jara, metaleros y metaleras, y que estaban esperando... Mestaleres. Eso me gusta, Giorgio. Que no, que estaban esperando tu columna, así que les mandamos un saludo a Agos, que participa de La Hoya. Gran tatuadora. Gran tatuadora, y el compañero de Manchu, que no me acuerdo el apellido, el nombre, también. Y Giorgio también es metalero, ¿no? No lo sé, tan grande. Giorgio re-metalero. Bueno, le mandamos un abrazo a les metaleres de La Casa Cultural Víctor Jara. Muy bueno, muy bueno. Según que no lo dijiste al principio, porque me hubiera puesto un poco nerviosa. Esperamos los comentarios también de la de los compañeros metaleres. Bueno, tenemos otra banda de las que mencionamos acá, que es el caso de Hermética. Bien. Con su canción, Olvídalo y volverá por más de su disco del año 1994, Víctimas del vaciamiento. En la que también, bueno, Olvídalo y volverá por más, tiene que ver justamente con, es como, a veces como también se pone como un poco en debate si las bandas de metal o en el metal hay un discurso político, por supuesto que lo hay, pero si hay una militancia también. Claro. Tal vez no es tanto una militancia entendida desde lo partidario de los movimientos como lo entendemos comúnmente, digamos, pero sí lo que hay es un énfasis ético, ¿no? Como en, bueno, vemos las cosas así, nos pasan así, esto es lo que sentimos y de esta forma interpelamos a quienes también están en el mismo lugar que nosotros. En Olvídalo y volverá por más, llama como un poco a la reflexión, bueno, che, ¿qué tenemos que estar atentos? ¿Qué tenemos que mirar para no volver a estar como estamos como país? Bueno, acá tenemos a Hermética que nos cuenta un poquito a qué hay que prestar atención. Política andó un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer, carnes asadas, convido al pueblo, tindió su voto creyendo. Que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar, con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán, y podrá postularse otra vez. Algo increíble de estas canciones cuando las escuchaba una y otra vez para analizarlas y además de escucharlas en general, es como la temporalidad que a veces tienen estas letras, ¿no? Porque es como que esta letra que es del 94, la escuchamos hoy y 2020 y... Tiene vigencia, sí. Tiene vigencia. Qué mal que estamos. ¿Qué nos pasa? Así estamos, país. También te no estamos prestando atención. Vuelven otra vez. ¿Qué pasa? Bueno, y bueno, acá tomando un... Acá metemos un poquito la academia, que siempre está bueno, que nos completa, como nos ayuda a comprender un poco. Hay un concepto que es el concepto de hábitus, de Pierre Bourdieu, cuando nos habla de, bueno, el hábitus como esas categorías o esas disposiciones que nos permiten comprender las cosas de una forma compartida, ¿no? Bueno, el hábitus es como hace inteligibles aquellos contenidos que circulan y que tienen sentido y nos facilitan identificarnos, justamente, y identificarnos dentro de ese hábitus en común. Bueno, en este sentido, el metal, justamente, al hablarnos de la historia y al hablarnos de estos contextos en común, pone en escena el hábitus, ese hábitus compartido y que podemos desentranearlo desde las letras. Hay una letra que es la tercera, la que vamos a recurrir ahora, que es la de la banda Malón, y que, con su canción Sobaco Ilustrado, nos muestra un poquito esto como de la práctica cotidiana, pintando un poco, bueno, cómo es la vida de la clase trabajadora, que muchas veces está desocupado, cómo es esa cuestión de ir a buscar trabajo, aún más si, no sé, tenés antecedentes, ¿no? Y demás, bueno, cómo funciona esto y cómo se vive desde la clase trabajadora una canción de 1996 del álbum Justicia o Resistencia. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos pasando ahí por niveles. Me intenté porque me acordé que una mía en un confuso episodio se lo chapó O'Connor, pero eso... ¡¿En serio?! Pero bueno, no voy a decir que bárbara se llama, pero... ¡Qué loco! Confuso episodio, confuso episodio. Mirá, me intriga mucho saber cómo debe ser la garganta de O'Connor por dentro, porque cantando después de tantos años con esa voz es como... Sí, sí, sí. Bueno, la lengua no llega hasta ahí igual, pero... ¡Claro! Pero... Bárbara, contanos sin... Claro. Espección de lengua que hiciste en esa cavidad. Igual tocaron el año pasado o el anterior, si no me equivoco, y bastante bien me dijeron, ¿eh? Siempre me dijeron, ¿no? Sí. Una persona que seguía mucho por lo que le dicen, evidentemente. Te cuento, te cuento. Como un marco... Bueno, estamos hablando mucho de realidad social, difícil, cruda, dura. Vamos a ablandar un poquito. Y vamos a ir con el último tema, que es de Almafuerte. De Abba. De Abba. Bueno, Almafuerte acá... Almafuerte también tiene muchas canciones, principalmente sus primeros cinco o seis discos, en los cuales habla mucho de esta realidad social y demás. En los otros discos empieza a tomar otro matiz compositivo, por muchos descambios de las bandas. Principalmente en la vida de Iorio también, se va a vivir al campo y demás. Y empieza a tener una composición un poquito más paisajista, descriptiva de las rutas, del interior. El giro La Raldesco. Hay un giro, exacto. Pero voy a tomar una canción del álbum A Fondo Blanco, de 1999, que se llama Aguante Bonavena, como para ver un poco, bueno, cómo el metalero habla de sí mismo. Bueno, vamos a ver qué dice Almafuerte. Aguante Bonavena. Yo y mis pares estamos acá, para dar lo que hay que dar. Por sentimiento, locura y pasión, se nos ve de negro vestido. Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial. A Fondo Blanco estoy festejando lo mejor del genie nacional. Va a ver muchachos una vez más. Cantemos todos así escuchan bien. Los trajeaditos que venden perdón. Los tropicales y los ciberes son. Y esa señora de la televisión. Uhhh. Soy metalero por propia. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me gusta que te festejes. Me festejo. Muy bueno. Tiene algo, va a parecer raro, pero de Goyeneche que hace más palabra hablada que O'Connor. O'Connor canta más. Sí, sí. Goyeneche y Iorio hablan. Bueno, Iorio, a mí me encanta también su beta en el escenario, cómo gesticula con el cuerpo. Es como una cosa muy teatralesca también. Como una de las cosas muy buenas de que, o sea, Iorio al principio tocaba el bajo. O sea, siempre tocó el bajo, pero al principio en Hermética y en Becho tocaba el bajo en Alma Fuerte los primeros años también. Pero luego dejó el bajo para dedicarse solamente a cantar. Y creo que una de las cosas que ganamos cuando Iorio dejó de tocar el bajo fue esta cosa de lo expresivo y demás. De sus saludos tan característicos. No sé si están buenos, pero bueno. Simpáticos saludos. Y me gustó el tema de, creo que es de Orcas, el que es más tranqui. Ah, el de Malón. No, de Malón. Porque también hay como, yo que no. No, Hermética. De Hermética. Pensaba en esto como que hay muchísimo prejuicio, que lo hablábamos la otra vez también en relación al metal. Y que también tiene, no es que son todos los temas al palo. No. Sino que también tienen su versión tranqui, reflexiva, ¿no? Sí, y esto dentro de todo igual es un metal bastante aguerrido, digamos. Hay otras diversidades de metal. Hay metal lírico, metal folk. Bueno, una parte como muy interesante en los últimos años en el metal es como esta beta también más a los pueblos originarios, a la cultura más tradicional de nuestro país. Y hay muchas bandas que se están dedicando como a esa parte más folclórica, folk metal o metal folclórico. En el que, bueno, hay en Argentina y en otros países también que tocan instrumentos un poco más del orden de lo nativo, contando culturas, leyendas, regionales. Eso está muy interesante también para abordarlo porque es algo nuevo de los últimos años y es como bien de cada característico de cada cultura. Qué bien. Eso está muy bueno. Me quedé pensando cuando lo decían más al principio sobre los cuerpos. No sé si lo tenés un texto de mi colea. A ver a poder decir esas cosas. Silvia Citro que se llama Transgresión y Realismo Grotesco. Sí. Es espectacular. Ella hace su trabajo de campo, es antropóloga, en cemento. Sobre todo en recitales de Bersuit. Está buenísimo. Bien. Busquen lon y lean lon. Muy bien. Acá mucho lo que se mezcla es con lo carnavalesco, ¿no? También con el orden ese, ¿no? De ponerse como un espe... Bueno, en los carnavales, en la época de la Edad Media, el carnaval que era un momento en el que la gente salía a las calles y se encontraba con otras también. Como el ponerse una máscara, un disfraz. Y para los metaleros no es ponerse un disfraz, pero sí cuando hacía las entrevistas en trabajo de campo, varios me decían como... Capaz que yo en la vida cotidiana no uso, o antes cuando era más joven sí usaba más una remera o me vestía más con tachas y demás. Pero en el momento del recital es como el uniforme que te pones para salir a la batalla, ¿no? Y eso me pareció muy interesante porque mucho de lo del metal tiene que ver con esa especie de uniforme o de... Ay, no me sale la palabra. ¿Ventime? ¿Performa entre la talidad? No, esto es como salir a la batalla, salir a pelear y bueno, nada, te calzás las tachas, las cadenas y bueno, salir con la guerrera. Muy bien, muy bueno, muy bueno. A enfrentar ese mundo hostil, ¿no? Que también con el que, bueno, al menos la clase trabajadora desde la cual interpela al metal pesador argentino es como, bueno, esto, salir a bancarla. Bien, qué bueno, qué bueno, interesante y conocer también porque, nada, yo que de metal cero y muy poco, salvo Iorio y la última parte del más fuerte, me parece muy bueno. ¿Tenemos todavía material para seguir exprimiendo? Sí, sí. Excelente. Esa baja todavía de leche. Excelente, bueno. Falta toda la beta que yo quiero que desarrolles mujeres en la historia del metal. Sí, sí. Así que te la dejo ahí para... No, y ahora nos vamos con un video de los chicos, que no es una metalera, pero sí es una punkera. Que es Patricia... Bien, bien, me conformo por ahora. Patricia Pietra Fesa, que es una referenta del punk. Así que nos vamos viendo un video de ella. Gracias, Flor. Y ya regresamos. ¿Tragiste tupper? Sí, pero se me pudrió. ¿La comida o el tupper? Las dos. No alejés la esperanza de mí. Este es mi primer falcín. Que hice el año 1984. Con una amiga, buscamos un nombre, pusimos resistencia y toda la información que tenía a mano la junté y la escribí a mano, a mano y a máquina, con distintas máquinas. Más adelante, como en 96, 97, empecé a tocar con Pilar y otro chico en She Devils. Que queríamos hacer un festival de mujeres. ¿Por qué de mujeres? No sé, porque en ese momento nos parecía que hacía falta. Y entonces lanzamos la consigna de que fueran mujeres que tuvieran algo que decir, alguna postura rebelde, un cuestionamiento de las expresiones artísticas que pudiéramos juntar, no solamente música. Es que era una sometimes más rápida. a la agitación, al cuestionamiento, a crear los propios recitales de punk rock, hacer un sello. Buscaba la forma de expandir ese discurso, de hacerlo uno mismo y cuestionarlo. Es decir, yo puedo escribir sobre lo que yo quiera, cuando yo quiera, diseñarlo como se me dé la gana, fotocopiarlo. Me parecían las condiciones ideales para expresarme. Creo que eso es lo que encontrabas en un fanzine que no había en otro lado. Todo a través del fanzine, como ya te he dicho, quería aportar. No era la agitación general. Entonces, me dediqué bastante también al tema de la difusión de los edictos policiales, de lo ridículo que era su redacción y por qué a través de esos edictos la policía podía llevarnos presos. Todos estábamos en contra de la represión policial y organizábamos manifestaciones con las prostitutas, con gays, nos juntábamos en la redacción de Ceros y Peces. Se hizo todo como más alegre. A mí, sinceramente, lo que me gustó mucho fue poder tocar y ver que la gente se vuelva loca bailando y que sea una fiesta. Eso fue una de las cosas que más me motivó a tratar de mejorar para seguir tocando. Me tienen con mi fanzine, mi banda, mi discurso egoísta, autocompasivo, monotemático. Decime qué, yo no sé. Tengo que buscar continuamente las formas de sobrevivir. ¿Vos también? ¿Te pasa lo mismo? Muy bien, estamos de regreso aquí en la Casa Cultural. Víctor Jara. Y nos metemos en un tema. En realidad, hablamos con ella en una oportunidad sobre... ¿Con quién? Ahora voy a decir con quién. Con los mejores rulos del condado. Exactamente. Con Liz Melgarejo Brites, que es psicopedagoga. Estuvimos hablando en una oportunidad. Liz Chu, para les amigues. Estuvimos hablando en la anterior columna sobre adultocentrismo y nos trajo algunos conceptos. Mariel hizo una pregunta y se ofendió porque no le contestó. Nos llenó el tupper. Nos llenó el tupper. Le damos la bienvenida, Liz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va, a mí, desde YouTube? Muy bien. ¿Y vos? Todo bien. Se han domiciliado, está bienvenido. Igual yo les veo cada semana. Pero no es recíproco, pero... Muy bien, Liz. Muy bien haciendo los deberes. Bueno, estuvimos en una de las oportunidades que hiciste tu columna hablando sobre adultocentrismo. Hoy, ¿qué trajiste para hablar? ¿Qué temas te gustaría que se disparen en la mesa de Saletaper? Bien, hoy vamos a hablar un poquito del concepto de neurodiversidad, ¿sí? Que si bien esto es un concepto que por ahí tiene un abordaje como un poquito más técnico, la idea es poder desarmarlo para ver, bueno, qué dudas nos surgen y qué prácticas podemos desprender después de desandar ciertas dudas de qué es la neurodiversidad. Bien. La neurodiversidad, si nos quedamos con el concepto más duro, es como la validación y la valoración, la valoración positiva, ¿sí? De las variaciones que pueden suceder en el neurodesarrollo de TODES, que atravesamos todas las personas, y las implicancias que eso puede tener en nuestra vida. Ese es un concepto muy bonito, muy certeo, pero del que probablemente no TODES podamos entender mucho, ¿sí? Entonces, lo importante de entender la neurodiversidad es poder verla como un movimiento, ¿sí? Como un paradigma que lo que viene es a replantearnos, ¿sí? Y a cuestionar el sistema de creencias predominantes que hay sobre algunas categorías diagnósticas, fundamentalmente sobre los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos de conducta. El concepto de neurodiversidad es súper jovencito, lo acuñó por primera vez, ya les digo quién, Judy Singer, que era una socióloga, que es, perdón, una socióloga australiana, sí que elabora este concepto a mediados de los 90 en su elaboración de tesis. Judy es una persona, es una mujer que está dentro del espectro autista, y si bien el concepto de neurodiversidad empieza a ser acuñado y visibilizado por la comunidad que está dentro del espectro autista, hoy le excede por muchísimo más. Me gusta que le diga Judy, pues ella es amiga. Claro. Sí, sí, y aparte porque no me sé si es Singer, Singer, entonces la Judy es como mejor, que quiero que sepan que cuando ella lo elabora, digo, si bien es re jovencito el concepto, todavía no habíamos estado en otro auge del feminismo, y ella dice, es tan importante el concepto de neurodiversidad como continuar hablando de la disputa política por la diversidad de clase, etnia y género, o sea, la tesis de Judy, tranqui, ¿no? De ahí como para el año 95. Por ahí sí está bueno ver, bueno, cuáles son las categorías diagnósticas, porque ahí sí nos empezamos a familiarizar tal vez un poquito más, que están englobadas en la neurodiversidad, o que la neurodiversidad viene a reivindicar de otra manera, que son además del espectro autista, la dislexia, el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, algunos trastornos de la conducta, algunos trastornos del ánimo, y hay quienes también engloban, si bien es un debate, a las esquizofrenias adentro de la neurodiversidad. Y no sé si... Sí. No, hay como una cierta medicalización de estos comportamientos, como que en los últimos tiempos se puso de moda medicalizar a los jóvenes o a las niñas que tienen determinados comportamientos, como para apartarlos de la clase, por ejemplo. Exacto. De hecho, tiene que ver con esta disputa tan fuerte, que si ustedes escucharon que yo recién nombré estas categorías diagnósticas, la mayoría empieza con el enunciado de trastorno, ¿no? Y en eso la neurodiversidad empieza a hablar... Y si en vez de hablar de trastornos, hablamos de desarrollos y personas neurotípicas, porque son las que se dan con mayor frecuencia, y de desarrollos o personas neurodivergentes, que uno diría, bueno, pero es solo una cuestión semántica, pero ya como vimos en otros momentos, nunca es solo una cuestión de semántica, porque el lenguaje imprime sentido. Y en esto que vos decís, Sofi, es súper interesante, porque en este auge de las etiquetas y las categorías diagnósticas, el auge de la farmacología, y sobre todo en cuestiones del desarrollo, por eso empieza a haber cada vez más niñas y jóvenes medicalizadas, porque lo que está puesto en juego y el foco es en el desarrollo, la neurodiversidad lo que viene a disputar también es el concepto de si siempre lo que hay que hacer es curar, ¿no? Hay un trastorno y hay que curar. O lo que hay que hacer es dar los apoyos necesarios para que esa persona tenga una vida lo más autónoma y una participación social lo más plena posible, y en otro sentido también validar algunas de esas conductas y actitudes que tienen estas personas como parte de la diversidad, ¿no? Hay otro concepto que es la diversidad funcional. Claro, y que además tiene que ver con lo que hablábamos del adultocentrismo, en el que las niñas y las jóvenes no tienen lugares donde pueden expresarse, creo que también pasa con las personas que sufren determinados trastornos, que en realidad no sería trastorno la manera de referirse, ¿no? No, es esto de desarrollos neurodiversos o neurodivergentes, que ahí hay una crítica que a veces se le hace desde el desconocimiento al movimiento de la neurodiversidad que dice, bueno, pero ¿romantiza las dificultades o las invisibiliza? Y ahí es para nada. Por un lado está la discusión de la sobremedicalización y el sobreetiquetamiento que hay de, por ejemplo, las infancias y las juventudes, pero eso no quita que muchas veces los diagnósticos tienen un rol importante en informar, en investigar, en llevarle claridad a la persona que atraviesa determinada condición, en organizar cuáles son los apoyos que tiene que tener esa persona. Entonces, ahí es como saber manejar la tensión, ¿no? Ni diagnósticos a la basura y no existen las dificultades, porque un gran problema de invisibilizar que sí hay dificultades es que, por ejemplo, esto obstaculiza mucho la ampliación de derechos y la ampliación de política pública. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una tensión que hay que saber manejarla, que es con esto, ¿no? Con la tolerancia de la diversidad y entender y apreciar que hay dificultades y que hay que dar apoyos, pero que no siempre estamos hablando de trastorno y cura. Porque lo que nos quita el hablar de trastornos es entender que esas personas, además de una serie de dificultades y una serie de apoyos que requieren, también pueden y necesitan expresar un montón de cosas de las que disfrutan, pueden y en las que son talentosas. Entonces, si yo una persona... Pero además, perdón, sí, pienso en esto de que cómo también tiene que ver con el paradigma del sistema de individualizar todas las cosas, ¿no? De cómo, en vez de plantear la problemática a nivel social y abrir que la sociedad, digamos, contenga cada vez más esa diversidad, planteamos que el problema y la solución están centradas en el individuo y tiene que empezar y terminar ahí, ¿no? Exacto, es esta lógica, que un día también podemos hablar de la discapacidad, del modelo social de la discapacidad que viene a proponer lo mismo, que es empezar a ampliar la lógica, ¿no? Está buenísimo darle a estas personas los apoyos para que puedan afrontar los ambientes y que esos ambientes sean cada vez más amigables para ellos. Pero también está buenísimo que esos ambientes, esos entornos, sean cada vez más diversos para que no tengan que estar siempre ellos adaptándose a los espacios, sino que los espacios ya les contengan desde antes de su llegada. Digo, que eso está muy teorizado, por ejemplo, en las escuelas, que bien hay un montón de déficit, pero hay un montón de teoría, se visibiliza el problema, pero ¿qué pasa con los espacios de trabajo, con los espacios de ocio, con los espacios recreativos? Digo, la mayoría, y ahí es como volver a poner en cuestión lo normado, lo normativo, ¿qué es lo normal, no? No sé, por ejemplo, el sonido de un bar, el sonido de una obra de teatro, la velocidad a la que hablamos, en la que hablamos, en lo que se habla en los medios de comunicación. Todas estas cuestiones están presentadas para lo que puede la norma de personas. Entonces, muchas veces, muchas personas que tienen distintos modos de aprender, de comunicar, de expresar sus emociones, mucha sensibilidad muy particular en cómo perciben los estímulos sensoriales, o sea, los que captan a través de los sentidos, quedan por fuera de estos espacios, que claramente la mayor disputa para ampliación de derechos es política pública, pero también tenemos que pensar nosotros, digo, cómo construimos nuestros espacios personales, sociales, nuestras producciones culturales, las representaciones que tenemos en los medios, y si esas personas se sienten contenidas en las representaciones y en poder ser parte de ellos. Si hay experiencias, por ejemplo, en Capital, a veces muy interesantes, de obras de teatro o funciones de cine, que están habilitadas y programadas para personas que tienen procesamiento sensorial distinto, entonces, por ejemplo, no se apagan todas las luces, el sonido está regulado de otra manera, y que claramente para eso se necesita un soporte tecnológico puntual, pero está bueno poder tenerlo como horizonte, y cuando nosotros gestionamos, y siempre que hablamos de la autogestión, cómo podemos hacer para incluir estas distintas diversidades también, digo, no sé, poder presentar un proyecto y disputarla al Estado a través de un subsidio para que, por ejemplo, en mi producción artística cultural tenga un intérprete de lengua de señas, o otros apoyos para que esto pueda llegar cada vez a más gente, son cosas que son difíciles de conseguir, pero que muchas veces todavía no las tenemos en la agenda, y no hay que perder de vista esto, que el reclamo nunca es a autocancelarnos a nosotros, como decir, oh por Dios, soy una persona muy capacitista, sino que siempre también es disputar al Estado, disputar política pública, pero también empezar a problematizarnos estas cosas para que estén en nuestros propios horizontes. Claro, cambiar el chip, o sea, dice un montón de cosas, Liz, que por ahí uno nunca había pensado, y que siempre imaginás la inclusión más en acomodate a mis moldes, en vez de como la idea de hospitalidad, de recibirte como un otro. Y también como en esta idea que muchas veces, desde estas justamente neurodiversidades, o también con el discapacitismo, que sucede como que también cambiar esa idealización que hay respecto de las personas, como que su vida es un sufrimiento, todo es muy difícil, como que tienen que llevar, o sea, sí, digamos, hay cosas que necesitan, o sea, que deben ser adaptadas de una forma distinta, pero también mostrarlos en otras potencialidades, como que pueden hacer, tienen un montón de capacidades y hacen un montón de cosas, y no solo como ponerlos en esa beta o en ese lugar, ¿no?, como de la carencia o de que subía, todo cuesta, ¿no? Y verlos. Total. Y verles. Darles visibilidad. Ver personas. Ver personas distintas. Sí, pensaban en la representación en los medios, es cierto que en la representación en los medios, que es como a veces lo que más interpelamos constantemente, y no está. Exacto, y ahí hay otra cuestión, ¿no?, que a mí, desde lo que decimos, un día sería muy interesante hablar de discapacidad, pero hay un lema que tienen las personas que visibilizan los derechos de personas con discapacidad, que es nada sobre nosotres sin nosotres, ¿no?, porque aparte siempre son hablades y representadas por otros, y esta polaridad que dice Flor, ¿no?, o se las ve solo desde el padecimiento, porque si ya tenés el título, solo de trastorno, Bessis, o se les idealiza en esto de que hubo una campaña hace unos años, que por suerte tuvo bastante llegada, que la hizo creo que Fundación ASDRA, de esto de empezar a poner nombres y no decir, por ejemplo, discapacitado, porque una persona no es solo una persona con discapacidad, pero tampoco usar eufemismos que a veces, en virtud de querer ser más cuidadosos, ridiculizan, ¿no?, como esto de personas con capacidades especiales, que apelaba al chiste, ¿no?, y no al censurarte y cancelarte, pero sí a interpelarte desde ahí, que decía, capacidades distintas tienen una taza y una palangana, capacidades especiales tienen los Avengers, nosotros somos personas con discapacidad, ¿no?, en esto de poder ver la integralidad, que hay dificultades y que hay que conseguir apoyos, pero que también hay un montón de potencialidad, ¿no?, porque aquí apuntamos a esto, a tener espacios cada vez más inclusivos, digo, como nos lo hemos replanteado muchas a través de lo cultural, a través de que no todos amamos de la misma manera, como nos mostró un poquito ya Lucy la columna pasada, no todos nos alimentamos de la misma manera, bueno, no todos aprendemos ni nos comunicamos de la misma manera, y está bueno poder ampliar el lente, ¿no?, cuando haya una, cuando se pueda hacer reuniones sociales, si hay gente que no conozco, y pregunto si a todes nos es cómodo este tono de música, porque capaz hay alguien que te pide que te la bajes, y no solo porque es una persona muy quisquillosa, o que hincha, o, ah, estás hecho un viejo, ¿no?, esos dos contextos, sino que capaz esta persona, pero no sé, está sensorialmente distinto, digo, si no conocemos a alguien, decimos, ¿qué persona enterada que se violenta tan rápido?, quizás también sea una persona que ante ciertas adversidades, su tono de voz se desregula y se levanta porque realmente tiene dificultades en esto, si hay una persona que te repite varias veces, que le expliques algo, y respirar, porque quizás no procesa la lengua oral a la misma velocidad que el resto, ¿no?, son pequeñas preguntas que, repito, las acciones individuales, sin política pública, no hacen nada, pero es un montón el impacto social que puede tener que nosotros tengamos esto, cada vez espacios más inclusivos, ¿no?, que hablamos un montón de la inclusión, y no solo entenderlo en el plano de las infancias, sino entender que también puede ser en nuestros espacios de estudio, de trabajo, y también preguntarnos si no hay personas neurodiversas, ni personas con alguna discapacidad, en los espacios que autogestionamos, ¿qué está pasando?, repito, no por autocancelarnos, ¿no?, pero sí como futuros horizontes. Bien. Sí, también pienso en la responsabilidad social que tenemos todos, con este desmedido, digamos, acceso que tenemos siempre a la información, una de las cosas que trajeron en los feminismos es que cada vez estos movimientos, digamos, están más nucleados, entonces uno tiene más información a la mano como para decir, bueno, si quiero saber cómo tengo que llamar a una persona que tiene, cómo tengo que nombrar a una persona con discapacidad, bueno, quizás googleo eso o me fijo en qué debate se está desarrollando este tema, y hay como un primer acercamiento que no sea siempre estarle preguntando también a esa persona, ¿cómo querés ser nombrado?, porque también hay un desgaste ahí, ¿no?, ¿viste? Sí, total, total. Pero me parece que eso, ¿no?, que no basta solo con la voluntad, pero sí tiene impacto social, cuanto podamos revertir, sobre todo cuando hay tan poco hecho todavía y tan poco por, tanto por conocer, digamos, porque muchas veces no es que somos mala gente, sino que partimos del desconocimiento, pero sí una vez que nos enteramos y decimos, ah, está de esto, está en la responsabilidad de cada uno de poder informarse más. Bien. Bueno, Liz, la verdad que nos has traído información mínima, de mínima novedosa, por lo menos. Se pude un montón también. Exacto, y que moviliza y hace repensar un montón las prácticas cotidianas, los espacios que habitamos y que transitamos, que está buenísimo y me parece que tenemos que seguir charlando también sobre esto. Así que muchísimas gracias. No solo son unos, unos geniales. Gracias, Liz. Gracias. Teco grande. Adiós. Chao, Liz. Chao, gracias. Bien, ahí estaba nuestra psicopedagoga de cabecera, Liz Melgarejo-Brites. Cada vez que necesitamos ser psicopedagoguados. Sí, sí, sí. Muy bueno este término de la neurodiversidad, que aún ella explicándomelo, yo hablaba de trastornos. Bueno, habla un poco de... Te deja pensando. Exacto, porque tenemos que incorporar... Con la columna pasada de adultocentrismo, después yo estaba cursando en la materia de arqueología y se hablaba de subadultos. Claro. Y dije, claro, que él nunca lo había problematizado, no tiene nada de identidad. No, exacto. Bueno, problematizando entonces nuestra vida diaria en Sale Tapper. Ahí pasa, Liz. Y nos vamos con uno de los videos que armaron Robert y Esteban, que tiene que ver en este caso con el voto femenino en Argentina. Así que ya regresamos. ¿Cómo salgo del tupper? ¿Cómo entré al tupper? ¡Ultramán! ¿Qué te pasa? ¡Contesta! Señor, como licitador y como médico, quiero dejar bien extrañido en esta sesión, que el hombre y la mujer, el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a los seres que no los hombres? No me voy a afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta a la capacidad de hombres y de mujeres para demostrar que no es posible ni nada en esas noticias intelectuales. No me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me marca mi experiencia de médico para demostrarle al hermano que hombres y mujeres no son iguales. ¡Gracias a Dios! ¡Me alegra, me alegra que ha sido una colombia! ¡¿Cómo?! ¡Digo gracias a Dios que no soy paciente suyo! Miles de mujeres argentinas convocadas por Eva Perón han salido a las calles a expresar su más profundo deseo de sumarse a la vida política de un país que aman y construyen a la par de los hombres. ¿Acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? Señor, porque si vamos a hablar de derechos políticos, me permito recordar que la motivación es destina, se dice, precisamente, el presidente debe ser un ciudadano. ¡Eres presidente! ¡Tiene ser un ciudadano! Esa es una cuestión, señor presidente, de la lenguaje. En el texto constitucional se han empeado las impresiones del género masculino por una razón meramente gramatial. Porque siempre, y como también parece que la gramática la han hecho los hombres, siempre significa los seres con el sexo masculino. Si duda alguna, señor presidente, señor presidente, una mujer bien podría ser el presidente de la nación. Mirad, un juguete redondo para los defensores del bien. Estuche, agente federal, FBI. Siete juguetes en un solo juego. ¡Alto a la ley! Cuando declinan las últimas luces del día, la ciudad comienza a iluminar. Parece que se viste de fiestas amparando la que cada día viven sus hijos después de cumplida la cotidiana labor. Es el pueblo próspero, feliz, que hace a un lado sus preocupaciones para disfrutar alegrías y distracciones. Más claro, más claro. ¡Oshram! Buenos Aires, la presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la revolución urbana. ¡Ultramán ha vuelto! ¡No! Este ultramán es un anciano. ¡No! ¿Y cómo hago para dominar la emoción si estoy aquí para despedir a una vieja amiga? Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Con mucha alegría, hagamos así y pidámosle a Eleodoro Chondo que dé inicio a nuestra transmisión. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Sí, claro. Yo creo que pensamos demasiado en los hombres. Tendríamos que dedicarnos a nuestros proyectos, nuestras amistades, nuestros trabajos. Sí. ¿No? ¡Hola, Pepita! ¿Cómo estás? Bien. Y vos, bien. Gracias. Hoy, consejos para no crepar en edad de merecer. Si comes sandía con vino, se te endurece el estómago y crepas. Bañarse estando indispuesta te revoluciona la sangre y crepas. Los que se tocan mucho pierden la memoria, se vuelven locos, les salen pelos en la mano y pueden crepar. Si jugás con fuego de noche, te haces piso en la cama y crepas. El hombre tiene siete litros de esperma y si hace mucho el amor de joven, se le acaba y puede crepar. Cuando se te juntan las dos puntas de la culebrilla, también crepas. ¡Chau, Pepita! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Mua, mua! El debate por la ley de aborto tiene defensores con posturas diametralmente opuestas. Para la creadora de uno de los proyectos a favor del aborto legal, Cecilia Marchand, se trata de una cuestión de salud pública. El año pasado, 500.000 mujeres atravesaron por la situación de interrumpir un embarazo y lo tienen que hacer de manera clandestina, de las cuales 70.000 terminaron internadas en hospitales públicos y 100 terminaron con su vida. Que tanto las mujeres pobres como las mujeres ricas van a tener el derecho a abortar. En ese sentido, pido a los diputados que acompañen el rechazo por el proyecto de ley que vamos a debatir. Toda esta institución es retrógrada desde su inicio. Tremendo. Yo lo que diría, ¿no sería mejor educación sexual para prevenir, contención para no abortar y adopción para vivir? ¿No sería muchísimo mejor? Claro. Sin duda alguna. de la Unión Cívica Radical que es la causa de los desposeídos. Alguien más desposeídos que un niño por nacer que está en desamparo, que no lo desea su madre. Esa es la causa de los radicales. bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Yo decido que el aborto que el aborto sea legal que el legal muy bien, estamos de regreso. Muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales arroba sale tupper y se... Hay que decirlo en cada bloque. Hay que decirlo en cada bloque y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que den like, ¿no? Que comenten. Que comenten. Ya le dijimos al principio que si quieren nos puteen. Que nos puteen también si quieren, pero bueno, que lo hagan. ¿No? Llego las señas. ¿Me gusta, no me gusta? Excelente. Bien, venimos en Sale Tupper hablando con amigues del barrio, con vecines que tienen que ver con Parque Patricios, con Nueva Pompeya. En este caso, estamos en comunicación con Pablo Sisman, que es profesor de Historia, que es parte del grupo de investigación histórica de Nueva Pompeya y que pertenece además a una agrupación del Club Huracán. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Bien. Y un gran consumidor del nodo. Y un gran consumidor del nodo, Un gran consumidor. Bastante, bastante, casi todas las semanas. Muy bien. Pablo, en principio queríamos saber cómo habías atravesado vos particularmente la pandemia y cómo desde la agrupación y desde el club habían, cómo están atravesando en realidad porque seguimos, la pandemia, si habían desarrollado alguna actividad que tenga que ver con el barrio, con la gente del barrio. Bien. Bueno, en particular yo soy docente, así que, bueno, me tocó atravesar la pandemia. Soy docente en dos escuelas del barrio, una de las técnicas siete, que queda en la calle Zabaleta, casi caseros, y la escuela de Homero Manzi, que está en la avenida Sáenz, al 600, que está en el barrio Pompeya. Así que, ahí me toca, digamos, obviamente, dar clases y tratar de sostener el proceso escolar y pedagógico con nuestros estudiantes y participé mucho de la entrega de bolsones que se hace cada 15 días en las escuelas a las familias. Así que, bueno, y a veces organizándonos con grupos de docentes para aumentar o conseguir que esos bolsones que son muy escasos que manda el gobierno de la ciudad puedan ser, digamos, en la técnica siete se hizo la técnica solidaria, se llamó, y entonces entre todos los docentes colaboramos con algo de dinero para hacer refuerzos a algunas familias que lo necesitan. Así que, bueno, un poco desde mi trabajo cotidiano y en mi trabajo en las escuelas nos dedicamos a hacer estas tareas y después en el club, la verdad que el club tiene muchas áreas, digamos, o sea, como club se hicieron dos ollas populares, así, medias masivas que fueron en la fecha del 25 de mayo y 9 de julio, la del 25 de mayo se hizo en la sede que está ahí en la avenida Caseros, pero se abrió la parte de Urquiza, hay una parte que a la vuelta y ahí se hizo una hoja popular para el 25 de mayo y el 9 de julio se hizo en el estadio, digamos, se trasladó al estadio. Después se hicieron algunas actividades en algunos comedores de la Villa 21 desde el área de la Secretaría de Cultura y Acción Social que tiene el club con el padre Toto y algunos comedores sobre todo para el día de las infancias y después particularmente y personalmente yo participo en lo que se llama Fútbol Abateu en el club donde, bueno, lo que hicimos fue un seguimiento de, bueno, de los chicos que juegan en el club y ahí encontramos un montón de situaciones de, bueno, familias con COVID así que también tuvimos que hacer colectas trasladarnos a algunos casos fueron al Conurbano a la Matanza a llevar estas colectas a algunas familias que estaban aisladas y la verdad y la verdad que hay un montón de situaciones que uno va acompañando mientras nos vamos enterando porque también la pandemia hizo que el contacto sea mucho más difícil con las familias de los chicos y chicas que desarrollan deportes en el club después hay muchas áreas en el club muchos deportes y sabemos y bueno, yo sé en términos personales que en cada área también se trabajó digamos se mantuvieron contactos como se pudo digamos con las familias y en la medida de lo posible siempre el club desde cada una de las áreas trata de responder a estas necesidades ¿no? Así que bueno eso fue más o menos lo que se se pudo hacer después también un poco había algunos debates adentro del club sobre también sabemos que hay muchas organizaciones y comedores barriales que están sosteniendo diferentes ollas y la idea no era superponer esas tareas digamos sino como poder a lo mejor pensando también en lo que viene poder reforzar y colaborar con esas digamos con esas experiencias más que superponernos este así que bueno eso es una tarea me parece más para adelante ¿no? Pablo qué gran tarea la que mencionás por cierto muy muy bueno te quería llevar capaz un poquito más allá antes de la pandemia digamos bueno cómo es la inserción del club en el barrio las iniciativas que hacen se hacen conjuntamente con les vecines bueno el club en mi caso bueno yo soy socio el día que nací del club y nuestro club o sea nuestro barrio gira alrededor de este club este que tiene como una gran importancia eh los vecinos y las vecinas vecines este digamos tienen mucha participación dentro del club vuelvo a repetir hay como muchas experiencias y muchas este áreas muy diferentes nosotros queremos digamos intentamos ahora reforzar el área más social cultural del club para que haya más actividades relacionadas a esta y a lo mejor digamos no tantas no simplemente a lo deportivo digamos porque muchas veces quienes se acercan al club vienen a hacer prácticas deportivas digamos en la idea de hacer una actividad que sea taekwondo boxeo patín fútbol infantil la que sea este y en los últimos años empezó como a a volver a una vieja tradición que tuvo el club que tenía que ver con eh pensar el club también en áreas más sociales y culturales como eh desde el ajedrez a ver obras de teatro a a bueno a pensar no sé nosotros huracán en alguna época contaban mis abuelos este que carnaval digamos era muy famoso eh los festejos de carnaval adentro del club bueno volver a a recuperar algo de esas historias y esas tradiciones este de la identidad barrial también ¿no? igual sí 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 en conjunto con 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 todos ahí para 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 poder participar y además un barrio que tiene como mucha historia y les vecines con es que hablo que son de acá y que nacieron acá o que viven hace muchos años acá se identifican mucho digamos con o sea tienen como un arraigo a a esa identidad del barrio de Parque Patricios muy fuerte es como una bandera sí sí no tal cual para mí yo me invito a mi vida entre Parque Patricios y Pompeya y y bueno sí la identidad es muy 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 arraigada este me acuerdo de haber ido a la escuela al secundario de Mariano Costa y mis amigos que eran de otros barrios se sorprendían de la de la identidad que traía uno este también porque es el barrio eran los siempre bueno nos identificamos con los barrios del sur con eran los barrios siempre fuimos los barrios más postergados más y eso nos hizo construir más identidad creo también pero bueno esa tarea estábamos en esas búsquedas soñamos también con un club que sea de puertas abiertas también hay complejidad porque en los últimos años no está de más decirlo digamos que la crisis volvió muy fuerte en todos los ámbitos y el club hay que sostenerlo también y eso también a veces es muy complejo obtener un club de las dimensiones de Huracán que tiene fútbol profesional que tiene un montón de empleados es muy difícil también entonces también hay que salir a buscar recursos bueno digamos esa tarea y estos últimos años para el país fueron muy difíciles ya todos lo sabemos y para los clubes y para los clubes que también además digo por ejemplo Huracán con una cuota social que es relativamente parando con clubes como Ferro o cualquier otro club de la ciudad de Buenos Aires es mucho más baja eso hace que también recaudemos menos y el único sostén que tenemos en los clubes es la cuota de los socios después obviamente que hay otros ingresos por el fútbol profesional pero que hacen a bancar la estructura del fútbol profesional y durante la pandemia tuvieron muchas bajas de socios que por ahí no llegan a pagar la cuota o no o no lo he vivido Sí Sí, sí, sí justo tengo unos compañeros que trabajan justo en esa área y siempre estamos ahí como hablando no tenemos el dato exacto pero sí, sí golpeó fuerte golpeó fuerte y de hecho todos los clubes además están pasando por eso y se está tratando de pensar alternativas también para bueno para recuperarlos para hacer planes donde no se pierda la antigüedad bueno todos estamos pensando todos estamos pensando en cómo en lo que viene también eso digamos en un escenario que es bastante difícil planes donde incluyen a las familias bueno un montón de situaciones que hay que contemplar sobre todo porque también esto digamos los clubes como todo estamos inmersos dentro de de este contexto donde no digamos el contexto es malo y de crisis nos afecta también a todos bien bueno la verdad que un gusto tenerte Pablo aquí en Sale Tapper y también en el nodo Patricios a mí me importa tener un pompeyólogo y parque patriciólogo a mano me acabo de mudar por este barrio y quiero saber cortito nada más mejor parrilla mejor sanguichito de miga me interesa muy bien y parrilla este yo voy a ver pasa que hay esto como buen historiador teníamos mejores parrillas en un mes había muchas la verdad que también la crisis agarró y este llevó arrasado todo la caverna de Roberto es como un clásico coincido coincido es un clásico este y sanguichito a mí me gustan los de Cosa hay uno que en La Rioja y Chiquilana que te voy a decir ahí pasando las torres de Rioja bien hay una esquinita ahí en la panadería que la recomiendo porque además muy buenos precios tiene también eso me cae muy bien porque yo tengo un poquito de adicción bien bárbaro gracias entonces también por los datos culinarios podríamos decir que más nos importa exacto hay que pasar esos gatitos también es muy importante hay que pasar hay que aprovechar el Pompeyolo bueno un gusto Pablo tenerte y un gusto también que seas comprador del Nodo Patricios todos los sábados que sigas consumiendo bolsones agroecológicos así que gracias no al contrario de hecho como vecino también también como miembro que está en el club nosotros aprovecho para agradecerles también que está bueno que saludamos que se abran experiencias y locales como el de ustedes en los culturales está buenísimo para nosotros como familia además también del barrio otra vez le contaba a los compañeros que está bueno porque para nosotros era muy difícil poder acceder a en esta búsqueda que tenemos también de poder alimentarnos mejor de consumir productos que sean producidos por las propias cooperativas en estas zonas era muy difícil poder acceder siempre había que trasladarse hacia otros barrios entonces que exista la experiencia de ustedes nos favorece y nos hace muy bien a todos acá que podamos ir caminando digamos y así que bueno para nosotros también es una alegría inmensa así que bueno ahora que se lo puedo decir en vivo también se lo digo a ustedes en vivo muchas gracias así que bueno muchas gracias también por eso muchas gracias gracias te esperamos bueno gracias ahí pasaba Pablo Sisman que es vecino aquí del barrio de Parque Patricios y de Pompeya que además es profesor de historia y consumidor este material sobre las historias conventillos en la zona sí la verdad que hay que chusmearla porque está buenísima la historia que me encanta que estemos abrazadas a cada vez más gente nos cobramos más con la gente del barrio y me parece que después el día que nos podamos tomar una birra y relajar a todos y vamos a decir ¡ay! vos que estabas en la pantallita está algo mal bien y yo me llevo el dato de los sanguichitos y nos llevamos datos de dónde comprar comida aquí en el barrio así que excelente entrevista bien nos vamos con uno de los videos que tiene que ver con la próxima entrevista con Guernica y ya ya regresamos tierras para vivir una siembra de casillas brote de vigor en resistencia dos mil quinientas familias expulsadas de los techos que solían albergar el trajín de cada día de la gente humilde esa que el laburo no alcanza para el pan entonces fogón lonas y alambres en medio del frío el mate con pancito con plena lluvia chapotean una esperanza doña cesaria es abuela de 19 pibes ella desde el primer día acá primero les saludo en mi primer lugar saludo a los compañeros y compas y compas les saludo y que esta lucha que está la verdad es necesitan por los niños por los niños adultos que están luchando no es que lo que están diciendo que están robando no no lo crean en la gente que lo que hablan lo que están hablando mentiras no crean lo que están en verdad crean señores autoridades por favor por estos niños que están luchando que están sufriendo en el frío en el agua en hambre todo está sufriendo señor intendente señor presidente te ruego con el amor de Dios que haya paz y no haya peleas que no haya nada señor y eso sería y gracias saludo se juntan mujeres en ronda se miran y reconocen flores guerreras que quieren echar acá su raíz como crecen de enredadera con un cerco de botas con chapa denua rubén y su hijita leia enseñan a cada pibe a compartir el jugo bien se sabe que sin agua ni dulce la niñada marchita de amargura que no le corresponde en este barrio unión hay todo el tiempo aire de trabajo bancar una toma es laburar día y noche para cuidar de los retoños y que en algún momento le sea retribuido con el mejor de los frutos el derecho de un hogar no hay tiempo para la vagancia eso lo dicen quienes repiten la lata de los que no conocen la verdad de cómo se pisa tierra acá y lo dijo Flor junto a su marido Almeirio Valentina y Solange hija y nieta le pedimos al intendente por favor que nos ayude que no tenemos donde vivir yo les pido por mis nietos por mis hijos porque pagamos mucho el alquiler y es mentira que dicen que no hay desalojo sí que hay desalojo no les interesa nada lo que hablan en la tele es mucha mentira dicen que acá viven puros delincuentes esa es una gran mentira la gente que tiene no conoce no conoce cómo es acá nosotros pisamos tierra pasamos hambre pero sin embargo estamos luchando acá nada más eso que nos ayuden por favor a ver si podemos tener un pedacito de tierra y si nos quieren cobrar pagamos aunque sea que nos hagan las cuotas pero no tenemos a dónde ir la verdad no tenemos a dónde ir la rosca la interna la burocracia la mierda fuerzas oscuras que solo destierran no escuchan no ven lo único que buscan es guita para roer pero acá hay solidaridad germinando por todos lados el pueblo se organiza y en 100 hectáreas se encuentra para cada familia un lugar por igual acá la fuerza la gente plantada la olla compartida la alegría de luchar no hay desmonte que valga contra la semilla de la dignidad no hay Muy bien, estamos de regreso aquí en la Casa Cultural Víctor Jara, en el barrio de Parque Patricios vamos a tener una entrevista no con Guernica, porque no escuché lo que dije, pero eso pasa por, hay que armar bien la venta hay que armar bien la venta y vamos a meternos en un tema que viene estando en agenda que nos preocupa que queremos hablar sobre él, que tiene que ver con la toma de los terrenos de Guernica no vamos a hablar con la superficie sino con gente que está cerca del conflicto exacto, es un conflicto en realidad, no sé si llamarlo conflicto pero es una toma que comenzó el 20 de julio, que está muy bien organizada, que tiene cuatro barrios en su interior, divididos y que viene sosteniendo la lucha durante, bueno, más de dos meses que había en principio dos desalojos programados que al final se dieron marcha atrás, hubo un censo realizado por la provincia de Buenos Aires interministerial en el que participaron justamente diferentes ministerios censando a la población y bueno, el conflicto como bien decías, que en realidad es gente que necesita un lugar donde vivir porque la mayoría de las personas que participaron del censo una de las características que decían bueno, me quedé sin trabajo durante la pandemia, no tengo a dónde ir hay muchas mujeres hay un estudio del equipo de investigación política de Edipo que miró con ojos feministas el censo y una de las cosas que decías que en el censo no se distingue entre edad y género no hay una, digamos no existe la pregunta cuál es tu edad o cuál es tu género que eso lo ven como una problemática porque en realidad se asume el género de acuerdo al nombre que tienen en el documento las personas pero bueno ese estudio si quieren acercarse está muy bueno en relación a a las mujeres que participan de la toma tiene una visión feminista tiene datos en relación a que hay un mayor porcentaje de, en general ¿no? un recorrido histórico que hay un mayor porcentaje de mujeres que son las que participan justamente en las tomas y que encabezan este tipo de de conflictos y la deficiencia en cuanto a vivienda y propiedades bueno es muy interesante para verlo pero estamos en comunicación con Lucía Celeste Velázquez ahora Lucy nos va a estar hablando un poco de ella que es poeta participó de un colectivo y de un video que recién estábamos viendo Lucy hablanos o contanos un poquito de nuestra de nuestra entrevista de este trabajo que realizaron allí en el predio bueno estamos re contentes en Saletraper de recibir a una compañera amiga muy querida actriz poeta muy querida por la casa por mí por muchas y bueno que nos parecía una forma muy hermosa de abordar este tema que traía Sofi desde lo artístico digamos desde cómo la sensibilidad también toma los temas que nos generan ira impotencia digamos que nos preocupan de la sociedad y los podemos transformar en obra artística y por eso el video que acabamos de ver reciéncito nomás que tiene que haber una producción hermosa que en la que luchas formó parte así que bienvenida Luchita Saletraper hola muchas gracias gracias por la invitación Lucia amiga querida bueno nos encanta tenerte y teníamos muchas ganas de que bueno nos cuentes cómo surgió digamos esta producción desde qué articulaciones se dio cómo es que se les ocurrió decir bueno acá falta arte también dentro de toda esta problemática y bueno surgió esta producción tan hermosa mira vamos a decir la verdad surgió gracias al feminismo organizado porque bueno yo estoy en distintas coordinaciones feministas participando y también durante muchos años formé parte de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres y nos llega la invitación del festival del primer festival solidario que se iba a hacer en apoyo a las familias que están ocupando los terrenos en Guernica y bueno ahí como soy artista popular digamos automáticamente se me ocurrió la idea de poder participar desde un lugar de visibilización de lo que está sucediendo dentro de la toma por un lado eso y por el otro lado a mí particularmente me generaba mucha contradicción digamos al escribir poesía en la comodidad de mi casa entonces se combinaron esas dos cosas y fui a la toma hablando previamente con compañeros y compañeras de Antena Negra TV que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos que son amigues también de muchísimos años y bueno con ellos se armó la articulación para que vaya a tirar cámara las personas del TAC que es el taller de audiovisuales de Claypole que funciona dentro del bachillerato o el galpón cultural de Claypole que forma parte del FOL de la regional sur y bueno fue muy paro y a la bolsa vamos a la tierra allá hablar con la gente la indicación fue libertad artística obviamente y la dinámica fue ir al principio coincidió muy locamente que fuimos el mismo día que fueron un montón de fotógrafes y comunicadores populares entonces entramos con ellos y ahí hablamos con toda la gente que está organizando más a la cabeza de la toma particularmente con delegadas generales de los cuatro barrios que la mayoría son además de mujeres muy jóvenes también hablamos con el grupo de coordinación de organizaciones que en ese momento eran ocho de las que estaban participando en el espacio en el territorio en la lucha nos comentaron que estaban construyendo una campaña que se llamaba empatía para poder visibilizar sobre todo lo que son las familias y las niñeces que están adentro del terreno que son un montón según lo que tengo entendido eran más o menos tres mil niñes son muchos 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 y que están en esa situación y bueno después la dinámica fue muy concreta vamos hablamos con la gente con toda la gente que podamos después al final de todo me tomo un momentito aparte solita escribo lo que estuvimos charlando y las cosas que quisieran incluir las personas les vecines y una toma filmamos el recitado y después mandamos todo el material a las personas que iban a editar y bueno de esa manera el poema tuvo que ver con esa o sea como la sensación del momento la experiencia vivida en ese momento no es que ya tenías un poema previo escrito sobre la temática y después fue como unirlo o introducirlas no sobre particularmente Guernica no tenía ningún poema escrito si tenía escrito poemas sobre otras tomas de tierras en las que he participado hace 6 años hace 5 años en otros momentos y en otros países también como en Brasil antes del golpe pero particularmente de la toma de tierra de Guernica no y si me parecía que el impulso puedan hacer digamos del mismo territorio y también en construcción con vecinas y vecinas como que pueda visibilizarse la voz de ellos y también que no sean solo por decirlo de alguna manera que puedan ser también sujetos activos dentro de esa creación artística digamos entonces las preguntas eran más o menos para todas las mismas bueno el nombre y si querían firmar con el apellido o no qué querrían incluir desde qué momento están en la toma cuántas personas eran dónde vivían antes de qué manera llegaron hasta el espacio y qué querrían y qué querrían decir libremente pero a quiénes preguntan puede ser a las personas que miran la televisión a los gobernantes a los jueces a la policía a demás vecines a los compañeros que están en la lucha a quienes quieran y entonces ahí es que realizábamos las entrevistas algunas personas tuvieron digamos las ganas de hablar otras personas simplemente de prestar su imagen o sea de hablar en una entrevista con la cámara nosotros hablamos con todas las personas que están retratadas en el videopoema y otras personas no quisieron hablar pero sí quisieron como prestar su imagen para la realización de la parte audiovisual y dejar digamos su relato en la charla con nosotros y cuál perdón Lucía me preguntaba Lucía cuál cómo es cuál es el sentimiento cuando uno ingresa a ese predio o sea cuáles fueron tus sensaciones cuando llegaste ahí y mis sensaciones la verdad que estaba muy contenta de poder participar en principio fue todo muy ágil la coordinación muy rápida muy fluida y sí me generaba un poco de contradicción por momentos que justo llegamos con toda gente que estaba también con cámaras y con cosas y como que no como tener una sensibilidad particular para que no sea como si se dice que vamos de turistas sino que vamos a poder aportar de manera solidaria digamos a la lucha que están generando y con el objetivo muy claro de que eso pueda servir para la visibilización del conflicto desde el mismo conflicto cosa que al parecer estaba funcionando bastante bien porque giró por un montón de lados el videopoema también en cátedras de universidades me han comentado en distintas universidades con urbano por distintos medios alternativos y centros culturales no sé tuvo como bastante repercusión y eso nos pone contentes y después sí la rabia la bronca y la impotencia porque antes de la recorrida de muchas horas con los vecinos tuvimos la la charla con la gente que está organizando la toma delegadas y organizaciones y nos comentaban de todo el amedrentamiento que están sufriendo por parte no solamente de la policía sino que bueno la intendenta es parte digamos de todo un anomado de intendentes del PJ recontra rancios que están recontra mil alineados también con la burocracia sindical y ahí cómo se va cómo funciona el poder digamos para amedrentar a la población y la verdad que más que miedo era bronca y ganas de aportar y también con una cautela cautela de de no ser invasives emocionalmente porque también la realidad es muy dura y tener en cuenta cuestiones de cuidado para el acercamiento con las personas y las cosas que charlamos y así también poder tener la empatía para poder recibir lo que necesitan decir en ese momento Lu y te han hecho comentarios te han hecho comentarios de digamos que qué les parece o qué opinan interpelar a digamos a su experiencia a su vivencia desde una beta artística y no sólo informativa llamaba muchísimo la atención la verdad que sí era muy loco porque todo el mundo me miraba raro porque era la única aparte que fui ahí a retratar algo a nivel artístico eran todos periodistas y me miraban como diciendo como una cuestión entre curiosidad y rareza una cosa así y aparte al mismo tiempo estaban las compañías de la asamblea feminista de Tierra para Vivir Feminismos para Habitar que la propuesta es otra también es feminista y era como mucho no le generaba curiosidad la verdad no generó rechazo sino como curiosidad y rareza por momentos que pensaba que pensaba en esto que es importante primero como artistista encontrar ese rol que siempre estamos buscando como poder aportar desde nuestros lenguajes y de nuestra sensibilidad no querer contar no sólo del informativo como dice Flor sino tocar también la fibra y poder justamente dentro de esta campaña empatizar generar empatía pero también esto que decís cuidar la sensibilidad de con quienes vamos a trabajar para producir me parece que eso es un abordaje que tiene mucho que ver con el arte popular que tiene que ver con enlazar y con esto no ir por sobre o esto de el arte por encima de digamos sino ahí como metiéndose haciendo red que está muy ligado también a los feminismos yo la verdad que te he visto en acción metiendo poesía en lugares sumamente hostiles y siempre desde un lugar nada llevando la belleza la palabra y eso siempre ha sido muy emocionante verlo por eso me emocionó poder verte en esta oportunidad así que me alegra mucho que sigas construyendo ahí colectivamente desde esos lugares y quería contar también que vos estás parte siendo parte de una compañía que es compañía La Par que bueno invitamos a todos a que a que visiten en Instagram me corté ¿no? si estás medio robotizada cortada medio robótica bueno quería que nos cuentes un poco desde esta beta también como para ir cerrando un poco de este colectivo que estás emprendiendo junto con otra compañera que forma parte de tu arte popular digamos también sí bueno comento de compañía La Par yo actualmente formo parte de tres colectivos artísticos uno es compañía La Par donde principalmente realizo el ejercicio de la poesía y de la actuación otro es Cachenca y Sudor que es la murga de Arquillera te amo murga espectaculares es buenísimo y otro que estamos formando parte estamos ahí tejiendo una red bastante linda con artistas de Zona Sur yo soy de Zona Sur de Color Urbano estamos generando ahora somos como 20 la primera acción que vamos a hacer es una antología gráfica poética de Color Urbano Sur con también orientación solidaria para poder aportar a centros culturales que están en emergencia que son independientes de acá pero bueno particularmente compañía La Par es un espacio de arte feminista donde lo impulsamos Valentina Lodigiani y yo y empezamos a tejer redes con un montón de compañeras vos también Lucy que formaste parte de la última iniciativa que es la exposición virtual en cuarentena que se llama Marañas junto a otras artistas se siguen realizando producciones también por el momento estamos solamente en Instagram que estamos pensando en sacar un cosito de YouTube todo esto en lo que es la reinvención de nosotres en la pandemia que en realidad nosotros teníamos una obra para estrenar para lo que era la semana de la memoria verdad y justicia pero el 24 de marzo y cayó la pandemia y fue como ¡no! así que bueno empezamos a hacer cosas virtuales porque no quedaba otra y de a poquito pequeñas acciones artísticas también así que bueno les invito a todos a invitarla gracias si para nosotros es muy importante desde Saletá para siempre estar como haciendo difusión y sosteniendo también el trabajo de artistas independientes así que bueno es un placer conocer un poco más de tu obra desde donde estás emprendiendo también en este contexto que es hostil para todos pero a la vez hemos encontrado lenguajes particulares y que son súper ricos así que bueno muchas gracias por estar por venir por expresarnos esta mirada de la toma de Guernica también y bueno te abrazamos desde acá bueno gracias a ustedes y también por esto por valorar el arte independiente que siempre es todo a pulmón y con muchísimo muchísimo amor así que muchas gracias de verdad gracias a vos gracias muchas gracias a todos saludando bueno ahí pasaba Lucía Celeste Velázquez con sus proyectos colectivos que muertajoliques viste como 30 cosas y veíamos también veíamos también el video con la poesía desde Guernica muy lindo y muy emotivo así que la verdad un súper programa muy completo todas las áreas y hasta acá sale Tupper ¿cómo? hasta acá sale Tupper no ya estamos decimos segundo sale Tupper gracias señor Juan Olsen gracias a Custom Custom que vieron ahí en el medio me metí otro sombrerite otro sombrerite porque en breve se vienen sorteos también bien los encuentran como Custom quiero muy bien producción a ver Lucy me dijo antes de arrancar acercate llevá los pilutzos hasta la cámara pero si yo me voy este micrófono viene Javi y me caga palo estamos de nudos abajo me encanta que digas Piluzo a los Maritzabali Piluzo los encuentran como Custom guión bajo guión bajo guión bajo en Instagram gracias gracias señorita Florencia Paradiso gracias señorita Lucy Capirioti vía Zoom estuvo Javi en el sonido y en la botonera estuvo Dico ahí en la edición en el OBS en los Zoom las entrevistas Robert y Esteban en la producción de los videos no estuvieron físicamente pero sus espíritus sí sí estuvieron presentes tuvimos una ouija una ouija y Aripa en la producción del tema que abre Sale Tupper Temón super cortina que tenemos así que hasta acá se nos fue pero ya lo encontraremos nos encontramos la semana que viene si Telecentro y Fivertel nos dejan allí estaremos bueno un abrazo hasta acá Sale Tupper como siempre Clarín miente siempre Fivertel